¿Qué es el agua es vida? El agua es vida. Todos los seres humanos necesitamos todos los días agua para sobrevivir, para vivir. El agua está en peligro por la forma como estamos haciendo las actividades nuestras de todos los días, las actividades sociales, las actividades económicas. Colombia es uno de los países más ricos en agua en el mundo, pero esa riqueza también se agota si no la cuidamos. Yo los invito a que todos, todos los días, no solamente esta semana, no solamente este mes, sino de aquí en adelante, pensemos cuando estemos consumiendo agua que tenemos que cuidar, que tenemos que ahorrar. Si una familia colombiana que tenga cuatro personas en promedio se compromete a que cada persona se va a bañar durante un minuto menos cada día, puede ahorrar cerca de 80 litros de agua por semana. Eso significa que tendremos fuentes de aguas más limpias, mejor producción de alimentos, y una naturaleza y unos ecosistemas que nos prestarán unos servicios que son los que necesitamos. Contribuyamos todos, todos los días. Ahorremos agua. Es nuestra oportunidad y es nuestro deber.